La nieta de Rocío Jurado ha dejado a todos sin palabras. Durante muchos años, la gran meta de Rocío Carrasco estuvo ligada a luchar contra su hija, Rocío Flores, con el objetivo de que ésta se aleje del foco mediático. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano, ya que la madrileña no solo siguió en la televisión, sino que llegó a convertirse en una de las figuras más representativas de la misma. Al margen de este conflicto entre madre e hija, en las últimas semanas, la nieta de Rocío Jurado se había convertido en la principal apuntada por la opinión pública, debido a un supuesto un nuevo proyecto que estaba por concretar. Este nuevo paso en su vida tenía a Rocío Flores muy emocionada, a pesar de que dicha ilusión solo era conocida por ella y en un terreno completamente nuevo. Ahora y gracias a las redes sociales, parece que el conflicto que tenía como protagonistas a la hija de Antonio David Flores y a Rocío Carrasco, finalmente ha llegado a su fin. El motivo, Rocío Flores dio a conocer, a través de Instagram, que se unió al lanzamiento de una distribuidora de cosméticos de la mano de una empresa de origen turco. Si bien todavía se tiene poca información, se trata de una empresa con gran trayectoria en este ámbito y de gran prestigio. El rol de Rocío Flores era importar productos de belleza de todo tipo desde labiales a paletas de sombras, fijadores, CC Creams, lo que provocará que se aleje completamente del mundo de la pantalla chica y, a su vez, de cualquier enfrentamiento familiar. La última gran polémica de Rocío Flores Con este emprendimiento, Rocío Flores gana muchas cosas, pero, sobre todo, la paz mental que tanto buscaba. Es que una de las últimas polémicas en la que estuvo implicada se trató de una acusación grave, ya que, en teoría, se la culpó de provocar la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco. La propia reportera no mostró piedad a la hora de señalarla como la responsable del final de esta historia de amor. Lejos de alimentar el contexto de odio, la influencer se mantuvo muy al margen de todas las declaraciones y evitó salir a enfrentarse con la expareja de su progenitor.